listo entonces vamos a dar inicio buenas tardes en nombre de la secretaría nacional de ciencia tecnología e innovación le damos la más cordial bienvenida a esta capacitación sobre la presentación de proyectos de investigación e innovación iniciativa realizada por la dirección de desarrollo de capacidades bajo el programa de apoyo a las actividades de ciencia y tecnología saludamos muy cordialmente a nuestro expositor el doctor abdel solís rodríguez la dirección de desarrollo de capacidades de ciencia y tecnología organiza esta capacitación con el objetivo de brindarle las herramientas básicas para la formulación de un proyecto de investigación o desarrollo que pueda ser presentado en la convocatoria de nuevos investigadores e innovadores que estaremos lanzando el próximo 28 de junio esta convocatoria estará dirigida a estudiantes de nacionalidad panameña que hayan cursado sus dos primeros años de licenciatura o que estén cursando un posgrado en el territorio nacional en una de las universidades acreditadas por el cone o para y aquellos estudiantes que estén cursando estudios de doctorado en el extranjero y que realicen su investigación en el territorio nacional y que estén vinculados a una institución este webinar será grabado y compartido en nuestro canal de youtube imagina tv al final de la capacitación abriremos un espacio para preguntas que pueden ir colocando en la sección de chat y que habilitaremos y marcaremos con la letra q damos paso al doctor abdel solís quien es profesional de nacionalidad panameña egresado a la facultad de psicología de la universidad de panamá especializado con máster en neuropsicología clínica de la universidad salamanca españa y doctor por la universidad de salamanca en el programa de neuropsicología clínica es el becario del programa de becas doctorales de la senacid y faro en su formación fue miembro del equipo de investigación del doctor manuel franco martín y colaborador de la fundación intra españa actualmente se desempeña como investigador y docente en la universidad católica santa maría la antigua de panamá donde desarrolla una línea de investigación en covid 19 y condición ha participado en varias convocatorias de la senacid y la usma para desarrollar proyectos de investigación su práctica clínica como neuropsicólogo lo desarrolla en el hospital de panamá clínica en el grupo neuroclinic group y en el hospital pacífica salud en la clínica gería clínica cuenta con varias publicaciones sobre temas tics aplicadas a la evaluación neuropsicológica bienvenido doctor abdel muchas gracias estimadas compañeras y ahora se nacen así por la invitación que me han brindado se escucha bien sí la charla de hoy o la ponencia de hoy es bastante brinda conceptos intento yo brindar conceptos a los participantes acerca de las habilidades o las estrategias que deben tener en el momento de desarrollar una propuesta de investigación es el objetivo principal de esta de esta ponencia en estas dos horas que vamos a estar reunidos pretendo basarme en la experiencia presentando propuestas de investigación tanto a la senacid como aquí en la usma voy a utilizar algunos de los el último formulario que he utilizado en la usma para ejemplificar lo que quizás muchos de los participantes vayan a hacer bueno el objetivo es que ustedes presenten una propuesta de investigación y que esa propuesta pueda ser seleccionada para los fondos que ustedes aspiran para desarrollar la investigación para que se desarrolla una propuesta de investigación para eso para obtener fondos porque desarrollar una investigación requiere comprar instrumentos o comprar material de oficina computadora reactivos desplazamientos traer un especialista requiere de fondos y por tanto necesitamos aspirar a esos fondos es un concurso y necesitamos ganar no siempre se gana y si no ganamos pues somos persistentes y no para esta para la próxima así que el mensaje principal es habilidades que tenemos que tener claves que son necesarias para para desarrollar la propuesta y herramientas que podemos utilizar para el desarrollo de esto vamos a empezar y tengo que hacer así como comentaron mis predecesoras soy investigador y docente de la usma desarrollo una línea de investigación una de las líneas de investigación es las nuevas tecnologías aplicadas a la evaluación cognitiva soy psicóloga soy psicólogo y neuropsicólogo es mi formación de base la dedico en la investigación la docencia pero también en la práctica clínica como mencionaron que vamos a desarrollar aquí vamos a desarrollar este contenido primero quiero hablar sobre consejos generales tomo de para esta presentación algunos de los consejos algunos de los consejos y formación que la senacid nos dio a través de estrategias como esta cuando nosotros estábamos empezando a presentar propuesta de investigación así que tomo conceptos de allí para armar esta presentación porque esos mismos conceptos me han servido a mí para desarrollar mi propuesta de investigación y voy a centrarme en estas cosas que son las son creo que la parte medular de cada propuesta de investigación. No sé cuál es el formulario que vayan a utilizar para presentar sus propuestas. Uno trabaja sobre un formulario, pero el cuerpo técnico o lo medular del formulario se centra en estas cosas que presento aquí, en ese esquema de una propuesta, en los antecedentes, en el problema, la justificación, los objetivos, etc. Esto es lo medular en donde ustedes tienen que pulir para poder ser exitosos en sus propuestas. Partimos del hecho de que qué es una investigación. Podemos buscar en cualquier libro de metodología o de estadística, y nos van a plantear que son sistemas, procesos, son... La investigación es una serie de pasos en base a una problemática que ustedes desean resolver. No vamos a inventar una investigación en algo que no es necesario. Hay una problemática, sobre esa problemática yo miro qué se ha hecho porque no vamos a descubrir el agua tibia. Pero hay unos antecedentes, hay una literatura que acuerpa la problemática o mi tema de investigación, me plantea unos objetivos y en base a un diseño de investigación a bordo de ese fenómeno, esa conducta, esa enfermedad, ese trastorno, ese diseño estructural, métodos de abordaje, de enseñanza o de aprendizaje, etc. Cualquier fenómeno que necesite una respuesta y una solución debería ser abordado por una investigación que se tiene que basar en el método científico. El método científico son una serie de pasos. Si es un método cuantitativo donde yo me planteo una hipótesis y necesito ver si esa hipótesis la acepto o la refuto. Eso es una investigación, una serie de pasos. Concatenados en algunos casos, en otros casos son cíclicos, va a depender de qué diseño yo tenga, tanto cualitativo, cuantitativo, mixto. No es el tema de esta presentación, pero sí, hay un diseño con el que yo voy a estructurar mi propuesta de investigación cuando estoy haciendo la método. ¿Y qué es una propuesta? Si una investigación es una serie de pasos, una propuesta de investigación es un plan preciso y conciso que me lleva a mí a intentar obtener fondos para, a través de esa propuesta, comunico la idea y me obtengo los fondos que necesito. Pero hago énfasis en esto, el lenguaje que vamos a utilizar en una propuesta de investigación tiene que ser claro, preciso y conciso. Es el lenguaje de la ciencia, no es charlatanería, no es... Ustedes, normalmente los formularios de la CENACYT, los formularios que utiliza la USMA también para hacer sus... cuando hace sus convocatorias de investigación, son solo 10 páginas y en 10 páginas, eso que es lo medular, tiene que concentrarse ahí. Los antecedentes, los objetivos, la justificación, la metodología, todo. Todo tiene que estar condensado en esas 10 páginas y, por tanto, yo tengo que intentar comunicar con esa propuesta que voy a redactar en ese lenguaje preciso y específico, mi idea de investigación. Yo voy a comunicar a aquel que me va a evaluar cómo lo voy a hacer. Es un plan, es un procedimiento que tengo que explicar y tiene que ser bien explicado. ¿Y por qué necesito esto? Porque yo necesito lo que les comenté al principio. Necesito desplazarme, necesito comprar materiales, instrumentos, pruebas, lo que somos psicólogos, pues necesitamos comprar instrumentos de evaluación. Necesito recorrer el combustible, ahora que está tan caro, pues necesito que alguien me financie ese combustible a los estudiantes de tesis. Ojalá cuando yo hice mi tesis, alguien me hubiera dado fondos para desarrollar mi investigación, que en ese entonces yo la hice con ratas para ver el efecto ansiolítico del citrato de silenafil en ratas castradas y no castradas a través de la prueba de campo abierto. Yo tuve que comprar la materia para hacer el campo abierto, el silenafil y todo, absolutamente todo, todo salió de mi bolsillo. Así que ustedes que son estudiantes tienen que aprovechar estas oportunidades que ofrece el Estado. Protestamos mucho con el Estado, pero por suerte tenemos una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que da fondos para que ustedes desarrollen sus ideas de investigación y puedan obtener y financiar su propuesta de investigación. ¿Cómo redactamos? Volvemos a lo mismo. Quédense con esa idea, en ese lenguaje preciso, conciso. Ese es el lenguaje de la ciencia. No podemos hablar tanto, ser específicos. Y eso para todo, y sobre todo para lo que adelante les explicaré, para los antecedentes, ustedes tienen que ser bien específicos y claros en lo que van a redactar. Su investigación, bueno, dependiendo del tipo de investigación, pues van a tener una hipótesis que ustedes van a aprobar. Sus investigaciones, sobre todo los que son estudiantes, tienen un asesor, que son sus profesores, sus tutores científicos. Con ellos van a elaborar una investigación que sea importante, pertinente y que pueda tener aplicabilidad en ese problema que ustedes se van a plantear. Recuerden, hay un problema que yo necesito ver si existe eficacia en el tratamiento de tal cosa. Analizar si el método para diseñar las aceras en base a esto es adaptable, usable, etc. Hay un problema que tengo que generalizar, bueno, no tanto generalizar, pero que sí tenga aplicabilidad. Que sea factible, lógica, etc. Esto es importante. Vamos a llamarle compañeros. Aquí todos somos, estamos en el mismo barco. Es importante que ustedes respeten el formulario para... Ahora les voy a presentar uno, uno de ejemplo, con el que voy a ejemplificar toda la presentación, que es el último que utilizamos en la convocatoria de FIT. Y nos tenemos que ceñir a ese formulario. Y respetar significa respetar la tipología de letra, los espacios, el diseño y la cantidad de hojas. Normalmente son diez páginas, ¿no? Las tutoras aquí nos dirán, las del Senacid, si será más, pero normalmente son diez páginas, y en diez páginas ustedes tienen que poder comunicar su idea de investigación en lo que se le plantea. Esa propuesta será evaluada por personas que quizás no sean los expertos en la temática que van a desarrollar, pero si es investigación de temas de salud serán evaluadores que sean temas de salud. Si son ingenieros, pues serán ingenieros los que van a evaluar esa temática que usted va a presentar. No son expertos, pero llevan la temática. Y además, ustedes van a contar con un tiempo, no sé con qué tiempo, supongo que será un año, el tiempo en que ustedes tienen que desarrollar la investigación, así que, es decir, que la investigación también tiene que ser desarrollable. Pense que pongo mi cronómetro, no lo había puesto. Tienen el tiempo necesario o el tiempo justo para desarrollar su problema de investigación, así que no sean exagerados en la propuesta que van a redactar. Debe interesarle a ustedes y, por tanto, tener las habilidades, cada estudiante de los que están aquí, porque esto está el objeto principal o los sujetos principales son estudiantes de distintas disciplinas, así que ustedes son los expertos en eso y debe gustarle lo que ustedes van a desarrollar. Yo soy neuropsicólogo y desarrollo líneas de investigación en eso, en neuropsicología. La metodología y los objetivos, creo que aquí también me hicieron énfasis, es lo medular y es una de las cosas que ustedes deben tener bien pulidas, deben tener las habilidades y trabajarlo con sus tutores para que esos objetivos, esas metas que ustedes van a plantearse estén bien definidas, porque esos van a ser los indicadores con los cuales ustedes van a ser evaluados. En base a esos objetivos, también ustedes van a plantear sus actividades que tengo que desarrollar para cumplir, decir si hay diferencias significativas o no en cada uno de los objetivos que ustedes se plantean. Las cosas van concatenadas, objetivos, actividades, procedimientos, presupuesto, cronograma, cronograma, presupuesto. Todo va unido. Recuerden, es una propuesta que tiene que ser precisa en las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Por qué muchas propuestas no son ganadoras de los fondos? Por la pobre presentación, por conceptos no adecuados, diría yo también que no hacen una adecuada revisión bibliográfica de la temática, por tanto, no están suficientemente claros en lo que van a desarrollar y cuáles son las estrategias, los métodos que ustedes van a desarrollar. No responden a una realidad. PENCID es el programa que plantea las prioridades del país en distintas áreas temáticas, así que deben tomarlas en cuenta. Creo que el formulario les pedirá que hagan señalamientos en qué parte del PENCID, las áreas prioritarias para el país, ustedes van a hacer énfasis en su propuesta. Igual, no todos van a ser seleccionados. Si no salen seleccionados en esta convocatoria, pues, no sé si estas es dos veces al año o para el próximo año, apuesten otra vez porque su propuesta va a ser evaluada. Les van a entregar las observaciones que hagan la propuesta, tanto a las evaluadas, a las seleccionadas como a las no seleccionadas. Las no seleccionadas, pues, podrán presentar otra vez el próximo año o la próxima convocatoria la propuesta ya perfeccionada con las observaciones que le hayan hecho. Pueden hacerlo. Y, por tanto, aquellos que son seleccionados, pues, utilizan, o diría yo, pueden comunicar en un lenguaje preciso y conciso su idea de investigación, demuestran que su investigación es importante y pertinente para la realidad del país y lo medular, la metodología, el presupuesto, está concatenado, es decir, tiene sentido cómo lo organizan. Cuentan con la experiencia. Como en el caso de estudiantes, pues, no sé cómo se va a valorar esta parte, pero me imagino que si yo soy psicólogo, estudiante de psicología, planteo una investigación en base al análisis de la ansiedad de los usuarios del transporte público versus el transporte privado versus metrobús o taxi o plataformas de desplazamiento como Uber. Miren, ya les estoy planteando una idea de investigación. Quiero analizar qué genera más ansiedad de mí. Y, por tanto, tengo la habilidad, la idoneidad, voy a obtener, cuando me gradúe, la idoneidad de psicólogo, pero tengo la formación en base a lo que yo quiero desarrollar. En el esquema general, y ahora ya entramos en lo que es lo medular de una propuesta de investigación, el nombre correcto sería la descripción técnica de una propuesta de investigación. Aquí voy a dejar de compartir y voy a... Esto, por ejemplo, lo saco de ese formulario que hace dos meses, creo, se utilizó para una de las tantas convocatorias que tenía abierta la Senacid para participar en fondos. Mi propuesta fue seleccionada, así que cumplió los requisitos mínimos para obtener fondos, pero lo medular, miren, diez páginas. En diez páginas yo tuve que hablar sobre los antecedentes, definir mi problema y justificarlo, hablar sobre la pertinencia en el PENCIP, en ese plan que habla sobre las prioridades del país en este periodo 2019-2024. En el 25 se analizará, se reunirá el Senacid con el equipo que se tenga que reunir para ver cuáles son las prioridades del país, se elabora una nueva propuesta, pero ahora estamos bajo esta, el PENCIP 2019-2024, así que asumo yo que también a ustedes les van a pedir que enlacen su propuesta de investigación con el PENCIP. Tienen que buscar, hurgar en ese programa para ver qué realidad ustedes responden. En esas diez páginas también tienen que estar explicados los objetivos generales específicos. En esas diez páginas hay que presentar cuál es el equipo de investigación y es mejor un equipo de investigación, porque aquí no hay gente súper dotada que pueda hacerlo todo. Necesitamos de colaboradores, de un investigador principal y de co-investigadores que van a desarrollar en equipo la propuesta de investigación. La metodología, los productos que ustedes esperan obtener, las estrategias de divulgación, transferencia, las consideraciones especiales, y esto quiere decir, por ejemplo, si mi propuesta necesita de una aprobación del comité de bioética, hablarlo, explicarlo y decirlo cómo lo vamos a hacer. Y las referencias bibliográficas. En esas diez páginas tiene que estar contenido esto. Y esto es donde yo quiero enfocarme esta tarde con ustedes. En cómo desarrollar o qué es lo que deberían desarrollar y cuáles son las estrategias o los conceptos claves que ustedes deben tener para desarrollar una propuesta de investigación y que ojalá sea exitosa. Recuerden, están en un concurso y ustedes van a obtener fondos que son fondos que les da el Estado para que ustedes desarrollen esa propuesta. Lo primero es identificar mi tema de investigación. Muchos de los que están aquí quizás ya tengan claro cuál es su temática de investigación. Los estudiantes de licenciatura, pues, si están, por ejemplo, aquí en la UMA, en tercer nivel, cuarto nivel, ya ellos pueden estar planteándose su tesis. Así que podría ser utilizada esa propuesta para desarrollar la investigación y que eso sea el producto que ustedes van a presentar como tesis en su licenciatura, su maestría o su doctorado. La temática de investigación, definitivamente, que tiene que ser aceptable, tiene que, en base a lo que ustedes se plantean, con los fondos, no sé hasta qué cantidad de fondos ustedes pueden aspirar, se pueda desarrollar. Tiene que ser viable su propuesta de investigación, su tema de investigación. Para seleccionar, recuerdo que cuando hablamos de esto, en ese taller que nos dieron a nosotros, nos dieron hasta una hoja de cómo calificar la temática de investigación en grupo. Porque esa temática tiene que ser relevante. La relevancia, yo la enfoco a la prioridad del país. Tiene que ser relevante porque va a responder a una de las prioridades que el PENCIP recoge. Evitar duplicación. Y aquí esto yo lo pongo siempre entre comillas, porque ustedes pueden quizás desarrollar otra propuesta de investigación y pueden desarrollar una propuesta de investigación basada en una propuesta ya desarrollada. Pero puede que lleguen a otras conclusiones en base a la realidad panameña, porque aquí nosotros en Panamá tenemos pocas investigaciones, así que la temática que ustedes pueden desarrollar o que vayan a desarrollar definitivamente es novedosa. Y necesitamos que ustedes desarrollen investigación. A los que son estudiantes, sus universidades necesitan que ustedes desarrollen investigación y que en base a eso generen conocimiento. Que ese es el objetivo de las universidades. No repetir como papagayos, sino elaborar nuevos conocimientos, nuevas respuestas a problemáticas que se están planteando. Definitivamente que la propuesta que ustedes, la temática que van a plantearse, tiene que ser aceptable políticamente, tiene que ser viable, es decir, que la puedan desarrollar en los 12 meses en que le dan la orden de proceder y se empieza a contar el tiempo para que ustedes culminen su investigación. Si buscamos responder a una problemática del país, por tanto, eso va a tener aplicabilidad. Si no respondo a algo relevante para el país, eso no tiene ninguna aplicabilidad y el estudio, pues, se cae. No se va a otorgar los fondos a esa propuesta. Y además, muchas de las temáticas, y de esto también hago énfasis, les voy a hablar también al final de la presentación, acerca de la ética en la investigación. Toda investigación que lleve participación de humanos, donde ustedes vayan a aplicar una respuesta, vayan a aplicar una escala, y sobre todo si son temas de salud, tiene que pasar por un comité de bioética. Creo que la mayoría de las universidades cuentan con un comité de bioética que están reconocidos ya por el Comité Nacional de Bioética aquí en Panamá, y todos sus protocolos, todas estas propuestas tienen que pasar, si son aceptadas, tienen que luego someterse a un comité de bioética para que le otorguen los fondos. Porque por ley, toda investigación debe estar, y sobre todo investigación con seres humanos, debe ser evaluada y aprobada por un comité de bioética. Así que, con estos puntos, nosotros escogemos un problema de investigación, una temática, y nos vamos entonces a plantear un problema de investigación. Y esto es importante porque el problema marca todo lo demás. Esta es la problemática que hemos encontrado que quiero abordar embarazo precoz en adolescentes, pues es mi temática de investigación, y embarazo en adolescentes, y mis factores alrededor de ese embarazo, pues pueden ser la economía, la educación, la educación de los padres, el nivel educativo de los afectados, una problemática. Entonces, por tanto, ¿qué relación existe entre estos factores y el embarazo precoz? Ya tengo mi problema de investigación. Normalmente, el problema de investigación, para que sea mucho más fácil de abordar, se hace en base a una pregunta de investigación. No necesariamente, no es obligatorio plantear una pregunta de investigación, pero yo recomendaría siempre plantearse una pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación que existe entre estructura familiar y desempeño académico? ¿O capacidad cognitiva, estructura familiar y desempeño académico? Quiero analizar si estas variables están o no relacionadas. Ya me planteo una pregunta, un problema de investigación, porque hay mucho fracaso escolar y quiero analizar qué factores están alrededor de ese fracaso escolar. Y por tanto, mi problemática es el fracaso, mi pregunta es qué factores están relacionados y dentro de esa pregunta de investigación, ya tengo ahí mis variables específicas con las que yo voy a abordar esa temática. y por tanto, ya tengo lo importante, ya tengo un tema de investigación, ya tengo un problema de investigación y eso es importante porque uno de los aspectos que ustedes van a tener que desarrollar en ese formulario es su problema de investigación. Tiene que estar claro, los evaluadores quieren saber, bueno, y esta muchacha y este estudiante, ¿cuál es el problema? ¿cuál es la problemática que él ha identificado en su realidad, en su contexto, en su medio ambiente? la justificación y quizás me adelante a lo que va es que ¿qué justifica su investigación? A que su investigación va a resolver una problemática local. La justificación siempre se enmarca en lo que pasa en Panamá, la problemática pero en base a la realidad panameña, porque ustedes no van a resolver el reparazo precoz en Colombia, en España, en Costa Rica, no, no. Si usted en su justificación habla, sigue hablando de lo que habló en los antecedentes y otra vez de España y Colombia y Chile o Estados Unidos, no tiene valor la justificación de su investigación, porque tiene que responder a esa problemática. Bien, sí, es una tarea ardua donde ustedes tienen que enfocarse para desarrollar esa temática que ustedes van a hacer. Entonces, ya tenemos lo importante, ya tenemos el tema de investigación, tengo el problema de investigación, les dije hace un momento que en ese problema están contenidas las variables de investigación, ya tenemos algo adelantado también y por tanto me enfoco a la literatura, porque viene algo importante que es el bueno, títulos, me voy adelantando, los antecedentes. Esto no es tan relevante. Bien, ¿es importante el título? Sí es importante, porque tengo la temática, ya tengo más o menos el problema de investigación y el título. Tenerlo claro al principio no es tan relevante, porque el título quizás pueda que se escriba ya al final, lo último que usted escribe. Hay dos cosas que se escriben al final del formulario, porque también se pide en el formulario. Se pide un título normalmente en la última formulario que creo que máximo 15 palabras, según la APA son alrededor de 20 palabras que contienen un título. Pero bueno, luego cuando vamos al comité de biblioteca ese título se tiene que extender por algunas cosas que les tengo que comentar. Pero para la propuesta, si el título tiene que ser 10 palabras, en 10 palabras tienen que argumentar mi título, tiene que ser un título llamativo. Bien, y ese título tiene que aparecer allá en el promulario, en el apartado donde tiene que aparecer el título, el número de palabras que se especifica. y un aspecto clave que quiero que lean aquí. Y esto es también para los evaluadores algo que se observa y que tiene que tener mucho sentido. Una clave para nosotros entender de que esa propuesta tiene sentido es que el título, la pregunta de investigación, o sea que la problemática, el título, la problemática y el objetivo general tienen que ser muy similares o hablar casi de lo mismo. Lógicamente ustedes en el título no lo van a plantear como un objetivo porque el título no es un objetivo, el título es un análisis de la realidad del embarazo precoz, un estudio de los factores que incluyen en el embarazo precoz, no sé cuántas palabras van ahí, pero ese es el título de la investigación. La pregunta es ¿qué factores influyen en la manifestación o en el embarazo precoz en adolescentes de etcétera? Y el objetivo general de la investigación es analizar los factores que influyen en la presencia o en el embarazo precoz de adolescentes en tal lugar, en una muestra de tal sitio. Me explico, lo malo que aquí no puedo conversar con nadie, es que ni siquiera me veo yo, esto es tan frío, pero bueno, la clave para los evaluadores es esa, si tú te planteas esto y en la pregunta de investigación me sales por manzanas y en el objetivo me sales con que Marañón Curazao y Marañón Operas, esto no tiene sentido y la propuesta se cae, eso no podemos aprobar porque no tienes, no hay una concordancia en esas cosas que son clave para el proyecto, si aquí no hay concordancia pues, ¿qué se espera de lo demás? Esto lo presento aquí como a continuación del título, quizás antes de continuar debo otra vez salir de aquí y hablar sobre el formulario de la propuesta para que más o menos estén ubicados porque quizás muchos de los que están aquí es la primera vez que van a hacer una propuesta de investigación y hablo de protocolo, hablo de formulario y ni siquiera saben ustedes que es una cosa y la otra. El resumen como el título es casi lo último que se redacta porque para el resumen es, tiene que elaborarse con pocas palabras en 250 o 300 palabras no más y eso es lo que tienen que hacer, 200 o 350 quizás no sé cuántas pedirán para este formulario pero es lo que pide el formulario. Voy a salir de aquí voy a dejar de presentar voy a abrir un ejemplo para ver para que estén más orientados bien esto es por ejemplo lógicamente todavía la convocatoria no se ha lanzado y no están todos los formularios que ustedes deben acceder ustedes cuando la convocatoria se lance tienen que descargar el formulario descargar los requisitos descargar los reglamentos descargar las cosas que los evaluadores van a tomar en cuenta porque eso también lo presenta la SINACID los criterios de evaluación supongo que también saldrán me estoy adelantando y no sé si saldrá o no en la convocatoria esta pero es la norma el estándar de presentación de una convocatoria y descargan un formulario este fue para la convocatoria pública de fomento y más de investigación y desarrollo fomento y más de investigación y desarrollo por tanto FIT 2022 es decir que este fue un formulario que recién se utilizó para una propuesta aquí tenemos fíjense que el formulario solicitaba en no más de 10 o 15 palabras así que mi título de investigación tiene que ser bastante resumido aunque luego cuando ustedes presenten la propuesta a un comité de bioética ahí les van a pedir otros requisitos del título de ese proyecto de investigación pero bueno eso es otra cosa aquí se tienen recuerden respetar el formulario y aquí no vienen con tipologías de letras no si esto es centurigoti tamaño 8 tamaño 8 centurigoti esto lo enfocarán harán con ustedes supongo algún otro seminario para hablar todo lo que es la parte técnica o administrativa esto es todo administrativo así que yo esto lo paso rápido normalmente esto es una pero el de ustedes será más sencillo no se preocupen yo sé que esto cada vez es más complejo esto es pero por ejemplo descripción técnica de la propuesta que incluya en máximo 10 páginas esto el título los antecedentes etcétera todo lo que hablamos al principio ellos indicarán aquí que ustedes necesitan el cronómetro las avales las notas las cargas su currículum etcétera ellos pedirán aquí todo lo que ustedes necesitan firmas que ustedes tienen que tener y entonces entramos a lo que es el desarrollo esto es el resumen ejecutivo esto es lo que yo les digo a ver cuántas palabras piden aquí 300 palabras en no más de 300 palabras pero recuerden esto es lo último que ustedes hacen porque debe incluir todo esto pero cuando ustedes desarrollan la propuesta de investigación ustedes pueden sentarse a redactar y echar el cuento pilado redactado porque ahí tienen que tener la frase introductoria que resume toda la búsqueda bibliográfica tienen que comentar la metodología tienen que comentar los resultados esperados tienen que comentar la aplicabilidad de su investigación en 300 palabras de 10 páginas luego las tienen que resumir en 300 palabras así que tienen trabajo es una tarea ardua no es fácil pero es posible y ya entonces ellos en base al formulario que envíen pues aquí ustedes van a desarrollar su descripción técnica de la propuesta lo medular de la propuesta aquí se va a desarrollar y ellos ahí también les van a decir o les explican en gris ustedes van a encontrar qué es lo que debe estar incluido allí pero lo medular son el título de la propuesta recuerden que va a ser muy llamativo los antecedentes de la propuesta que ya les hablaré de los antecedentes la definición del problema y su justificación ya les hablé del problema cómo se plantea el problema y cómo lo van a justificar y la justificación recuerden aquí tiene que ser en Panamá ustedes no van a hablar de la justificación del problema en Colombia no nos interesa el embarazo precoz en Colombia sino aquí en Panamá en su colegio en su comunidad en la provincia o en todo el país y van a hacer un estudio a nivel nacional nos interesa que su problemática se resuelva aquí que la pertinenza esté enlazada con el plan estratégico de las prioridades del país PENCID tienen que buscar en ese PENCID que también les explicarán cuando hagan el seminario qué es eso del PENCID aquí no me da tiempo porque encima esto que estoy desarrollando en dos horas o una hora y cuarenta minutos es es todo un curso de metodología de la investigación hay que presentar los análisis perdón los los objetivos general y específicos bueno aquí nos pedían que colocáramos los colaboradores del proyecto no sé si en el formulario de ustedes van a pedir los colaboradores que se explican qué actividad y qué porcentaje de dedicación al trabajo o al proyecto va a ser cada uno la metodología y todo lo que ustedes saben de metodología si son estudiantes todos han pasado por metodología de investigación o pasarán por metodología de investigación al final ustedes desarrollarán algo parecido de lo que estamos hablando aquí o esto porque necesitan desarrollar una investigación en sus facultades en sus escuelas el producto científico tecnológico esperado qué se espera del desarrollo de su investigación cuál es el problema cuáles son los objetivos cómo lo voy a abordar con la metodología los instrumentos qué voy a obtener de eso cuáles son los productos que voy a obtener de la investigación van a explicar aquí tampoco se sientan estresados porque ellos nos dan la explicación de qué qué es lo que debe aparecer cómo deben aparecer esos productos cómo lo voy a divulgar con la tesis con artículos con congresos con reuniones con actores del Estado que se van a beneficiar del producto o de las conclusiones de la investigación todo eso son estrategias de divulgación también contenidas en esas 10 páginas en ese formulario que se pedía no sé en el que se va a pedir para ustedes consideraciones especiales esto es la si su estudio necesita pasar por una comité de bioética y la referencia bibliográfica pero además ustedes también necesitan esto no creo que lo planteen pero bueno necesitan como esas actividades bueno sí sí se los van a pedir pero de otra manera quizás hay que poner claramente cómo son las actividades que van a desarrollar las actividades van en función de los objetivos cuáles son los resultados que vamos a obtener en función de las actividades por tanto cada actividad genera un producto dependiendo de las etapas que ustedes van a desarrollar y el cronograma bien eso es una un formulario que ustedes tienen que descargar cuando entran a la página del Senacit y va a aparecer el nombre de la convocatoria y todo el material que ellos van a subir para que ustedes descarguen y desarrollen pero lo importante es el formulario de propuestas que ustedes van a desarrollar hay otras partes que les van a explicar las encargadas o los encargados de desarrollar esta este formulario o esta convocatoria bien espero que me vayan siguiendo el hilo porque yo voy a saltar de una cosa luego voy a saltar a la otra porque son muchas cosas de las que hay que hablar y quiero intentar abarcar la mayoría de las cosas que que debo hablarles sobre las propuestas también hemos hablado del problema de investigación hemos identificado un problema hemos hablado del título que tiene que ser llamativo en ese caso eran 10 palabras en el suyo puede ser 15 les comenté y esto miren lo que está en verde porque lo que está en verde es muy importante es lo último que ustedes van a escribir así que no se estresen por empezar a desarrollar en el formulario el resumen eso si lo empiezan a hacer antes de desarrollar todo lo demás van a cometer un error porque luego ese resumen no va a responder lo que ustedes hablan sobre los antecedentes ni en la metodología ni en los resultados esperados porque cuando yo esto es lo que quiero desarrollar y luego desarrollo otra cosa y el resumen habla de otra malo se cae la propuesta así que lo último que ustedes van a desarrollar quizás sea el título y la propuesta pero el título va enlazado con la temática y va enlazado con el problema así que título problema y lo demás pero el resumen 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 de su investigación porque recuerden son 300 palabras en las que ustedes van a resumir la temática que ustedes se plantean bien son las 249 wow bien vamos a los antecedentes pongo aquí de fondo alguien leyendo un libro ayer lo hablaba con una persona que las bibliotecas casi están vacías porque ya todo todo es virtual toda nuestra literatura podemos accederla a un clic así que no hay excusas para que ustedes desarrollen unos buenos antecedentes porque una de las cosas que los evaluadores van a decir que hay una mala revisión bibliográfica una pobre revisión bibliográfica o una excelente revisión bibliográfica todo eso es punto punto a su favor o puntos en contra que ustedes están perdiendo no sé cuánto pero tener una tener una adecuada revisión bibliográfica sobre la temática que ustedes van a desarrollar es importante y además los antecedentes es importante que sean adecuadamente redactados es decir que sigan un hilo es como contar un cuento pero contar un cuento en base a lo que ya muchos otros investigadores han desarrollado en base a mi temática y en los antecedentes yo abarco todo todo lo que se ha hecho en Chile todo lo que se ha hecho en España todo lo que se ha hecho en China todo lo que se habla en Japón todo en todo el mundo lo que se habla acerca de mi temática aquí sí yo puedo abarcar todo porque es una unos antecedentes que acuerpan su investigación cuando yo me encuentro una propuesta de investigación que tiene cuatro referencias bibliográficas porque me las he encontrado lastimosamente no eso no 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 pasa de allí porque no hay excusa para que ustedes no hagan una adecuada búsqueda bibliográfica y como son diez páginas los antecedentes pueden abarcar dos páginas de esas o sea que ya ya llevan ocho páginas adelantadas de las diez que tienen que desarrollar cosas claves ustedes tienen que basarse o tienen tener totalmente perdón citado la la referencia que debe aparecer aquí deben aparecer lo que les digo con los antecedentes a nivel mundial sobre la temática que ustedes vayan a abordar y ese cuento que ustedes van a echar en los antecedentes tiene que tener esto me voy a esta pirámide que también nos las contaron aquellas formadoras en esos primeros cursos que daba la CENACID creo que vinieron unas colombianas y unas mexicanas y nos hablaron de esto esto tampoco me lo hablaron a mí cuando yo estaba en la universidad bueno hace mucho tiempo atrás no tanto pero sí el cuento que ustedes tienen que echar sobre los antecedentes tiene que ir de lo muy general a lo muy específico porque el evaluador va a leer eso y si esa temática que ustedes van a redactar salta de una idea y luego otra idea y esta idea no tiene nada que ver con la anterior y luego no sé qué con esto no no eso no va a ningún lado porque siempre quédense con eso que el cuento que ustedes van a echar o la idea que ustedes van a explicar de la temática del tema de su investigación tiene que ser de lo muy general a lo muy específico retomo por ejemplo el tema del embarazo precocio en este primer párrafo y vamos a pensar que estos son cuatro párrafos en bloque porque también esto se redacta en bloque algunos me preguntan cuando doy los cursos profesor pero podemos poder gráficos imágenes y no sé qué bueno si eso yo recomendaría que no porque son dos páginas ya les quedan ocho páginas para explicar todo lo demás y todo lo demás tampoco que ustedes lo van a meter con un chorizo todo no, no tienen que respetar los espacios y como sea planteado la propuesta porque recuerden que esto es claro preciso y conciso así es la ciencia ustedes aquí en el marco referencial que es la teoría no van a ser no van a ser capítulos no van a ser tesis ustedes están hablando sobre antecedentes de una temática y esos antecedentes tienen que estar quizás dos páginas como máximo páginas dos páginas y media no sé ustedes irán resumiendo pero yo lo haría en dos páginas o páginas y media como mínimo ya con eso ustedes van a referenciar y van a contar el cuento sobre cómo la temática se ha abordado en otras en otras otras realidades y por tanto responde es importante que se haga aquí en Panamá retomo el tema del embarazo precoz en este primer párrafo yo voy a de repente a poner a definir la temática ¿no? el embarazo precoz es una situación que implica tener un hijo cuando el cuerpo y la mente no están preparados cito ¿quién dice eso? tiene que haber una definición yo no sé la definición del embarazo precoz pero si voy pongo quizás el diccionario de la Real Academia Española y lo defina no sé pero para eso voy a hacer la búsqueda bibliográfica yo necesito definir en este primer párrafo qué es embarazo precoz qué es estructuras ecológicas qué son el reciclaje del material plástico necesito definir en este primer párrafo el fracaso escolar qué es el fracaso escolar aquí yo defino y tomo en cuenta toda la literatura que habla acerca de ese gran tema de investigación que es mi variable principal o la gran variable que es fracaso embarazo disminución de los contagios no sé cada quien o desempeño académico o capacidad de memoria aquí yo tengo que definir aquí en los siguientes párrafos voy en este sentido otros autores plantean que las consecuencias psicológicas del embarazo precoz aquí puedo hablar de las consecuencias de ese fracaso o de esas estructuras no ecológicas o las consecuencias ambientales de no reciclar y acá en el otro párrafo voy a hablar de las consecuencias a nivel emocional o tipos de clasificación de basura para gestionar una adecuada reutilización del material y en el último párrafo voy a hablar sobre por tanto las consecuencias a nivel personal y el éxito que obtiene una persona si se la aborda adecuadamente o si se analizan las consecuencias de ese embarazo para el éxito como persona por tanto la punta de esa pirámide va a decir por tanto en base a todo lo anteriormente el objetivo de esta investigación busca analizar qué factores están relacionados con tal cosa cuál es el mejor método para gestionar la basura en Panamá o gestionar el cartón o gestionar la basura orgánica para desarrollar biogás esto es un antecedente que tiene sentido que es coherente que va de lo muy general a lo muy específico es resumido en ese antecedente todo en esos antecedentes todo lo que acuerpa todo lo que existe para mi investigación me quedan bueno ya son las tres de la tarde o sea que estoy contra el tiempo ya estoy contra el tiempo pero quiero conversarle bueno sigo es que realmente es poco tiempo para desarrollar esto porque ustedes necesitan tener herramientas desarrollar un antecedente con el método rudimentario bueno no rudimentario sino con las habilidades que teníamos en mi caso para ese entonces no es que no existieran computadoras pero no teníamos tantos accesos a tantas plataformas a tantas revistas y solamente un comentario por ejemplo para desarrollar la tesis mía yo recuerdo que fui con yo colaboré con la doctora la vía el grito para desarrollar esa propuesta y con el doctor el profesor rigoberto salado en la universidad de panamá mi tesis y como resultado de la investigación pues se empezó a presentar en un congreso y fuimos a atlanta y en atlanta en el hall del congreso había como 50 computadoras con impresoras y wow eso me pareció a mí fantástico porque imprimir algo en aquellos tiempos en hace 10 años o 15 años atrás pues costaba o pagar internet ir a los cibercafés y acceder a eso imprimir las universidades públicas que no tenían tantos recursos y qué yo hice me fui a una computadora y comencé a poner mi palabra clave de lo que yo estaba no sé qué y con los abstract comencé a imprimir abstract y abstract y abstract y son los resúmenes que aparecen en los artículos y algunos eran artículos otros eran resúmenes y yo me traje un blog así de páginas impresas porque era gratis y con eso yo armé mi mi marco teórico no antecedentes mi marco teórico de la tesis así que ustedes con los abstract pueden acceder pero necesitan ustedes ustedes pueden utilizar gestores bibliográficos y aquí les voy a hablar brevemente de lo que es un gestor bibliográfico hay sotero hay referent manager hay muchos pero les comento acerca de Mendeley no les puedo mostrar Mendeley web pero ustedes pongan allí mientras estoy hablando qué es Mendeley y tutoriales de cómo utilizar Mendeley porque esto lo van a necesitar el que no lo conoce pues esto es como una aplicación como de las más utilizadas para el desarrollo de su profesión para desarrollar esta propuesta de investigación para crear una biblioteca virtual una nube su nube de toda la información que ustedes van a tener de la temática o de su profesión que es Mendeley gestiona bibliografía Mendeley es un gestor bibliográfico que tiene Mendeley es un gestor bibliográfico donde ustedes van a poder gestionar toda la literatura para una temática en particular este sería la página que creo que existe esa con buscar la otra siguiente esta es la que está actualmente ustedes tienen que crearse una cuenta para entrar a Mendeley.com ustedes van ahí crear su perfil necesitan eso tener un perfil para entrar y necesitan tres cosas instaladas necesitan porque ahí el mismo programa les va a pedir que descarguen tanto para el importador web Mendeley en escritorio aquí en su computadora ese que ustedes instalan en el escritorio o en su computadora es el que se va a siempre actualizar con la nube y todo lo que ustedes tienen en la nube también luego se descarga su computadora y ustedes eso lo van a necesitar sigan los pasos en esos tutoriales porque ahora enseñarles a utilizar Mendeley creo que no tiene sentido para eso ustedes tienen habilidad son jóvenes y profesionales que pueden aprender cosas nuevas y descargan a su computadora todo el uso que van a hacer de de esa de ese gestor y eso es muy importante Mendeley porque ustedes voy ya a lo importante ustedes en una página en la página de Word porque también hay que descargar un plugin para que eso se enlace esta es una página de Word normal y esa página de Word va a tener aquí un citador para que ustedes eso sí lo pueden ejemplificar dejo de compartir aquí doctor podemos avanzar dime sí podemos ir avanzando ya se me está acabando el tiempo no esto es hasta las cuatro ¿algo? sí sí a las tres y media empezamos con las preguntas bien ok es para ejemplificarle a ustedes el uso de Mendeley porque ustedes necesitan el Mendeley porque ustedes uno de los anexos a su formulario es que esté citada los antecedentes tienen que estar citados porque a mí para el evaluador lo que diga Abdel Solís acerca del embarazo precoz no nos importa lo que diga María acerca de la gestión de los desechos orgánicos no nos importa para un antecedente nos importa lo que diga Pulano de Tal en en esa temática y por tanto yo necesito gestionar la literatura necesito que me vaya citando lo que sea de la literatura y aquí voy imagínense que son ustedes que están escribiendo acerca de lo que se está citando y voy voy citando a cualquier cosa simplemente para que ustedes vean como Mendeley con la bibliografía que ustedes ya vayan creando en su biblioteca en su nube en su nube es decir lo que ustedes lo que yo estoy haciendo es citando aquí esto sería parafrasear lo que dicen acerca del embarazo precoz lo que dice el Instituto Nacional de Salud Mental lo que dice Pulano de Tal Villalba acerca de esto para los antecedentes porque los antecedentes el evaluador va a tomar en cuenta que esté totalmente citado y una de las de los aspectos de su formulario es que esté citado que además tenga sus referencias bibliográficas ven esto yo no lo tenía cuando desarrollé mi tesis y yo las citas las tenía que hacer manual aquí ya el programa me está haciendo la cita en base al estilo que ustedes le pidan este me la está haciendo en sexta edición es la séptima edición del APA no sé cuál es el formato de citación que pida la Senacid o este programa de convocatoria pero aquí por ejemplo ya con esto desarrollan sus antecedentes y la metodología porque la metodología también tiene que ser citada volvemos a la presentación ustedes perdonen que esto vaya rápido pero es que ya tengo que meter presión a lo que estoy haciendo bien antecedentes ustedes miren los tutoriales que ustedes tienen en en YouTube hay muchísimos de cómo utilizar Mendeley y utilícenlo porque lo van a necesitar para su trabajo de tesis para su trabajo en clase y para el desarrollo de esta propuesta porque también el evaluador mira cómo usted está citando si usted no está citando bien eso también son puntos menos si la biografía está mal citada también son puntos menos también tienen que justificar dar razones convincentes y creo que de esto ya les he hablado así que no me voy a enfocar tienen que hablar sobre la realidad de Panamá y por tanto ustedes tienen que hablar sobre lo que es importante aquí en la justificación ustedes van a utilizar literatura gris ¿qué quiere decir literatura gris? periódicos revistas porque claro aquí en Panamá como no investigamos mucho pues no hay mucho sobre la temática una de las razones que justifica la investigación es que el tema no ha sido muy abordado la gestión de los desechos orgánicos no ha sido abordada en Panamá y por tanto mi investigación responde a esa problemática porque cito la prensa cito TVN cito Telemetro donde hablan el problema de la basura que estamos viviendo actualmente pues todo eso justifica esa es la literatura gris que yo voy a utilizar para justificar la realidad también no sé si aquí en esta propuesta se va a pedir el impacto de su propuesta pero también puede ir en términos de cómo eso va a responder con sus realidades con su propuesta a la realidad aquí en Panamá la justificación siempre se habla en presente hace unas semanas atrás había mucha basura en Panamá por tanto hablo de cómo está actualmente y cómo eso va a impactar en futuro a la gestión de la basura o a la gestión o a la planificación adecuada del embarazo de costo y uno de los puntos medulares en la propuesta de investigación son los objetivos y aquí tenemos que ser bien específicos en los objetivos recuerden que hay objetivos general y objetivos específicos recuerden lo que les dije también que es clave los objetivos generales van muy unidos al título de investigación van muy unidos al problema de investigación y por tanto yo pretendo analizar la realidad del embarazo precoz en Panamá o describir los factores que influyen en el embarazo precoz en una muestra de trabajo o describir la gestión de los desechos orgánicos para una adecuada o no sé qué en Panamá de manera muy general yo me planteo el camino que voy a recorrer con mi investigación pero también en los objetivos específicos yo voy a definir y algo muy importante no se olviden que en los objetivos específicos van a estar contenidas las variables y esas variables también definen mis actividades porque el objetivo general es la meta a la que yo quiero llegar pero cómo voy a llegar a esa meta yo voy a analizar el factor económico voy a analizar el nivel de educación voy a analizar el tipo de desechos voy a analizar los distritos que generan mayor desechos etcétera ahí están mis actividades y las variables con las que yo voy a abordar y responder a la temática va muy unido esto y esto es clave para los evaluadores y para ustedes el objetivo general luego los objetivos específicos porque esos objetivos específicos también van a definir las actividades que ustedes van a desarrollar esto ya lo he dicho de manera muy amplia en términos muy amplios es el objetivo muy el objetivo general los objetivos específicos son acciones concretas determinadas actividades y son los que van a tomar en cuenta para evaluarnos estamos cumpliendo con eso creo que repito lo mismo son objetivos que tienen que ser alcanzados embarazo precoz recuerden yo voy a analizar desembarazo precoz el nivel socioeconómico el nivel educativo la región porque quizás también quiero ver en qué región hay más presencia de embarazo precoz no es lo mismo que hablar embarazo precoz en el distrito de Ancón versus el distrito de San Miguelito y versus el distrito de Ñurú por tanto va a responder a distintas realidades y en base a eso pues las conclusiones van a ser muy interesantes y a dónde deben enfocar luego los tomadores de decisión y eso algo muy importante esto que lo primero que está en amarillo los objetivos tienen que ser en verbos intransitivos describir analizar estimar relacionar determinar no apreciar entender estudiar eso no tiene verbos planteados en esto no los objetivos definen actividades pero no son las actividades por ejemplo hablar sobre un objetivo mal planteado en base a una actividad sería analizar o entender los factores del embarazo precoz en base al cuestionario de tal cual eso no porque eso es una actividad yo no voy a hablar de qué método voy a utilizar para abordar ese objetivo específico los objetivos específicos son metas son definen actividades pero no voy a hablar de la actividad en el objetivo específico quiero hablar sobre valorar analizar la el nivel socioeconómico de las niñas embarazadas en tal región no con el método sino quiero analizar eso luego la actividad va a definir cómo lo voy a hacer esto es un ejemplo de como un ejemplo el objetivo general analizar la influencia de la estructura familiar en las capacidades cognitivas y el desempeño académico en estudiantes de premedia del corregimiento de betaña en el año 2022 bien esto por ejemplo sería un objetivo general con las variables que pide un comité de bioética porque tiene que estar enmarcado en un lugar y en un tiempo y aquí se habla de manera muy general lo que yo quiero abordar luego en el objetivo específico determinar la estructura familiar de los participantes del estudio valorar la capacidad de aprendizaje y memoria de los estudiantes y de identificar el desempeño académico de los participantes del estudio comparar el desempeño de memoria y académico y la estructura familiar y alguna esto ya sería un otro no más de cinco objetivos no más de a veces con tres objetivos es suficiente porque hay que hacer muchas cosas en base a esos objetivos pero uno de los objetivos también interesantes es cómo las variables sociodemográficas pueden influir por ejemplo en la variable principal que es el desempeño académico o la cognitiva que se haría un análisis de regresión para eso pero aquí yo no voy a decir que hay un análisis de regresión para ver qué variables sociodemográficas están relacionadas con mis variables de estudios analizar analizar qué relación existe entre esas variables y las variables del estudio lo planteo de manera general y luego voy a desarrollarla aquí hablo de los objetivos porque separado de la metodología porque los formularios normalmente que piden SENACIR ahora esto se me bloqueó el objetivo los objetivos como en parte puntos de ese formulario que ustedes van a desarrollar bien ahora paso a lo que es metodología en metodología tiene que estar contenido el diseño la muestra los criterios que deben cumplir los participantes para formar parte de la muestra tienen que estar contenidas las variables del estudio recuerden las variables están muy unidas a los objetivos específicos eso los evaluadores lo van a ver van a tomar en cuenta porque recuerden van unidas las cosas una propuesta que tiene sentido que todo eso está concatenado una propuesta que las variables de uvas cuando aquí me estabas hablando de cómo hacer un sancocho pues no tiene sentido una cosa con otra así que mis variables también están contenidas y las variables son ahora les hablo de las variables también deben estar contenidos los procedimientos paso a paso de cómo se va a realizar esa investigación y otros aspectos que luego vamos a el diseño de la investigación no es ahora tarea explicar a ustedes qué son diseños descriptivos qué son diseños analíticos qué son experimentos eso ustedes lo van a definir con su asesor con su tutor o ustedes tienen que estar claro si mi estudio es un diseño experimental si mi diseño es un un diseño un descriptivo un estudio descriptivo cualitativo transversal longitudinal tiene que estar ustedes claro porque también lo van a analizar los evaluadores pero no es materia ahora de explicar qué es cada tipo de cuál es la ruta que yo voy a tomar para abordar esa temática pero si ustedes tienen que explicar y referenciar por eso que es necesario que tengan Mendeley porque también tienen que meter la cita de que explica ese diseño porque yo me baso en el diseño no sé qué en base a un diseño planteado en otra investigación cito esa investigación cito a Kerlinger cito a San Pieri que son grandes exponentes en metodología de investigación tienen que estar contenidas las variables recuerden las variables están en sus objetivos específicos ahí están las variables contenidas y por tanto yo voy a a operacionalizar esas variables voy a definir esas variables las variables no voy a decir qué naturaleza son si son nominales son cualitativas o cuantitativas eso ya es otra temática otro otro módulo pero sí para el formulario y esto es una manera como yo suelo meter mis variables para también orientar y cuando a mis estudiantes yo los oriento de que ponmelo claro cuál es el concepto y cuál es la operacionalidad de esa variable qué es memoria y me tienes que citar qué es memoria memoria es una capacidad es el proceso que una capacidad superior del cerebro para registrar para registrar procesar y evocar una información cito quién lo dice no lo dice Abdel no es un comentario tuyo tiene que ser citado por alguien si ese concepto si esa variable operacional tú aquí no me la estás citando puntos menos porque la variable tiene que ser tú no me vas a hablar de amor en una investigación porque quién me define amor quién no sé qué no no porque luego yo tengo que operacionalizar esa variable cómo la voy a medir pues la voy a medir con la escala de memoria de Weschler desempeño académico voy a ver el promedio de ese niño al año el sexo tengo que citar definir qué es sexo si yo busqué una de mis variables es ver si hay diferentes significativas entre hombres y mujeres para cualquier cosa o el desempeño académico quiero ver si hay diferencias entre niños y niñas sobre el desempeño académico y estructura familiar y no sé qué pues también tengo que definir sexo y cómo lo voy a medir marcar en el cuestionario el sexo de participante educación nivel estructura familiar etcétera te explico perdonen que vaya rápido pero que ya voy contra el tiempo variables en los formularios le van a pedir que las variables estén bien claras porque me dicen a ver qué vas a hacer cómo las vas a medir esto paso por alto porque ustedes tienen que estar claros si su estudio es descriptivo si su estudio es correlacional si es explicativo si es un experimento controlado si es aleatorio pero también tienen que estar claros qué criterios de inclusión y exclusión deben cumplir los participantes del estudio qué criterios van a ustedes definir para analizar estructuras qué criterios ustedes van a definir para analizar tipos de caninos perinos etcétera no sé yo hablo desde mi experiencia yo soy psicólogo así que qué criterios deben cumplir los participantes de mi estudio de edad que si son panameños o no que si hay deterioro cognitivo o no que si y algo muy importante que si firma el consentimiento informado porque si es con humanos tienen que aceptar participar esto ya y también tengo que explicar qué tipo de muestra si es una muestra probabilística o no probabilística normalmente las muestras la mayoría para estos tipos de estudios van a ser no probabilísticas porque probabilístico es decir que yo voy a tomar en cuenta la población panameña y es un estudio que se va a exceder los fondos que si no así vaya a dar porque tiene que ser una muestra aleatoria tantas personas en Panamá y tiene que ser esta persona la que seleccioné porque el programa me arroja y me tiene que ser esa normalmente son estudios por conveniencia por cuotas etcétera pero eso no lo defino yo eso lo definen ustedes con su asesor ustedes creo que muestra que vamos a trabajar en base a muestras y bien llegamos a los procedimientos los procedimientos paso a paso tienen que estar claros y los formularios ahora por ejemplo este último pide ustedes pongan las actividades los procedimientos los productos todo tiene que generar en base a los objetivos tales actividades tales procedimientos o tales productos etcétera todo tiene que estar concatenado los procedimientos hablo aquí de RSEGI pero esto es cuando un tema con humanos si es una investigación con seres humanos y sobre todo si es tema de salud tiene que ser aprobado por un comité tiene que tener un registro en el ministerio de salud y tiene que pasar por un comité de bioética etcétera etcétera pero eso ya se los explicarán los encargados de la convocatoria por ejemplo procedimientos en mi propuesta yo tuve que poner todos los procedimientos paso a paso y explicar qué implica cada uno de los procedimientos de mi investigación cuáles son las actividades por etapas que tengo que desarrollar y los tengo que describir y plantear porque eso me genera mis resultados también tengo que mostrar describir cuáles son los resultados que voy a generar de esa investigación procedimientos recuerden objetivos actividades procedimientos resultados todo va concatenado va unido una cosa lleva a la otra estamos hablando de métodos científicos estamos hablando de metodología de la investigación estamos hablando de pasos por ejemplo es una manera en que yo también suelo presentar cuando llego al punto donde tengo que hablar de los productos la tecnología para que me sea más fácil porque eso tiene que estar en base a objetivos en base a actividad en base a métodos y qué producto yo voy a generar eso para que me sea más fácil yo lo planteo en base a una a un un esquema una tabla ustedes por ejemplo tendrán esto me lo han comentado de los encargados de la convocatoria un esquema que ustedes para facilitar mucho mejor cómo vamos a unir ese objetivo específico con una actividad y eso luego va a generar un producto que luego va a tener herramientas para valorar esto y luego en base a un monto que yo tengo que justificar quizás les va a facilitar a ustedes poder hablar de su objetivo y el objetivo que genera una actividad y esa actividad que va a generar un producto y ese producto que va a tener costos que ustedes también van a justificar analizar el nivel de cortisol y de saliva en los participantes del estudio el cortisol es una una hormona que se relaciona con la el estrés la ansiedad etcétera entonces una actividad es la toma de muestra tengo que procesar esa muestra en laboratorios tengo que analizar los niveles de cortisol y clasificar los niveles de cortisol producto la clasificación de los niveles de cortisol de acuerdo a las variables a las categorías que he identificado puede ser imagínense un estudio de ansiedad a través de un dato objetivo que es el cortisol con tomando ese ejemplo que les comenté al principio que es en los usuarios del transporte transporte público transporte privado transporte público pero taxi transporte público pero petrobús transporte público pero plataformas como Google voy a analizar qué genera más ansiedad pues para eso un dato objetivo científico es los niveles de cortisol tomo la muestra clasifico el producto va a ser los niveles de ansiedad de estos usuarios del transporte en distintas clasificaciones y para eso necesito insumos necesito reactivos necesito medidor de pH necesito los tubos de ensayo donde voy a colocar la saliva de los sujetos que acceden a participar firman y me concede la muestra y voy tomando muestras en distintos actores para ver qué genera más ansiedad y si lo que genera más ansiedad es el transporte público metrobús o metro o taxi pues ahí los tomadores de decisiones tienen que hacer algo porque la ansiedad el estrés no es una palabra coloquial el estrés daña arterias el estrés daña neuronas si es crónico al final tenemos gente con demencia y en la demencia genera un corte muy alto ya ven lo importante que es la investigación en algo tan banal tan coloquial que es el estudio sobre la ansiedad en usuarios del transporte público o el transporte en Panamá consideraciones éticas si aplica aquí ustedes con sus evaluadores con sus esto tutores con sus profesores dirán o analizarán si esa investigación tiene que pasar por el resegis o por el comité de bioética de cualquier universidad o un comité ética aprobado reconocido ustedes meten en la página del comité nacional de bioética ahí aparecen todos los comités que están aprobados la UMA tiene su comité de bioética recientemente aprobado la latina la universidad de Panamá el Gorkas el hospital Santo Tomás todos los hospitales regionales tienen comité de bioética la UIP también tiene comité de bioética creo yo así que por comité no hay comité o también la idiosincrasia si mi estudio ese que yo quiero hacer sobre el embarazo precoz una de las muestras mi grupo de estudio es en Urú en la comarca pues lastimosamente para todos los estudios con poblaciones originarias tienen que tener aprobación también del cacique de allá así que dentro de esto también para que me den los fondos uno de los requisitos es que den aprobación el jefe o el cacique así que sí hay muchas cosas otras consideraciones en que el estudio tiene que ser aprobado por el ministerio o por la institución y aquí es donde salen las cartas de los avales la UMA patrocina y se compromete a apoyar el estudio pues también eso tiene que aparecer sobre los anexos o la documentación que tiene que acuerpar pero eso le van a explicar las encargadas de la investigación algo importante que pide por ejemplo para los que tengan que pasar por comité de bioética Global Health Training Center Allí ustedes van a encontrar un curso que ustedes tienen que aprobar porque tienen que formarse o tienen que tener conocimiento sobre las buenas prácticas clínicas en investigación todos absolutamente todos los que vayan a pasar por un comité de bioética tienen que obtener esa certificación a través de Global Health así que para los que tengan investigación como humanos tienen que tener buenas prácticas porque el comité de bioética exige que por lo menos usted sepa que tiene que solicitar un consentimiento informado tiene que saber que los datos son confidenciales tiene que saber que todo tiene que ser guardado tiene que ser anónimo que es voluntario etcétera todas estas cosas ustedes tienen que saberlo es decir las buenas prácticas clínicas o las buenas prácticas en investigación son parte de las cosas que se exigen en investigación evidentemente ustedes tienen que tener un cronograma por etapas por fases no sé cómo se organiza aquí qué es lo que le van a pedir a ustedes pero ustedes tienen que tener un cronograma y en ese cronograma tiene que estar enlazado con esas actividades que ustedes plantearon este cronograma tiene que estar consono con esas actividades y esos procedimientos pues uno de los primeros procedimientos para los estudios de salud o que tengan que pasar por comité de bioética son la elaboración de los protocolos los protocolos son estas propuestas de investigación y los cuadernillos de los participantes todas las certificaciones y los avales etcétera tiene que ser aprobado por un comité de bioética comité de bioética luego cuando se aprueba eso entonces ya tenemos los fondos también aprobados del CENACIT así que podemos adquirir los reactivos realizar el muestreo aplicar las muestras de saliva digitalizar esos datos de la saliva de la ansiedad analizar los datos escribir los reportes no sé cuántos pidan del CENACIT y luego la entrega de los reportes ya sea el borrador el artículo la tesis etcétera los insumos el producto que ustedes dijeron que iban a generar pues aquí se los van a pedir ven en meses lo que ustedes tengan planeado ejecutar pues así se tiene que ejecutar en base al cronograma de la investigación y definitivamente el presupuesto el presupuesto para los gastos que están permitidos en la investigación luego nuestro presupuesto un ejemplo de presupuesto esos son gastos que están permitidos para ustedes los rubros que están permitidos en la investigación eso no me voy a enfocar porque ustedes eso lo verán con las las encargadas de la investigación información complementaria también lo van a ver ustedes con las encargadas de la investigación y en conclusión ustedes deben presentar una propuesta con un título llamativo 15 o 20 palabras no sé cuántos le vayan a pedir pero el título tiene que ser llamativo llame la atención los antecedentes acuérdense tienen que estar en esa esa pirámide invertida de lo muy general a lo muy particular y todo absolutamente todo tiene que estar referenciado si yo en unos antecedentes encuentro una cita y esa cita se repite y se repite y se repite y se repite y se repite pues leíste un artículo y en ese artículo basaste toda tu propuesta fuera esta no se puede aprobar pero si encuentro una propuesta que plantea el concepto general varios conceptos generales luego los efectos de ese concepto en la mente en la salud tipos de recolección beneficios de la recolección y por tanto el objetivo me lo dice muy bien y muchas referencias en esa en esa pirámide buena temática abarcada me define claramente el problema de investigación y me lo ubica aquí en Panamá recuerden a mí no me interesa el problema de la basura en en Chile me interesa el problema de la basura en Panamá y que eso responda a una realidad aquí en Panamá que los objetivos estén bien claros recuerden no son actividades son metas que ustedes quieren llegar la metodología que abarca los aspectos importantes algunas cosas se los van a decir en el formulario pero no todo debe llevar diseño debe explicar cómo es la muestra cuáles son los criterios de la muestra las variables recuerden variables de dos tipos hagan esa tabla variable conceptual y variable operacional qué es y cómo los voy a medir con qué materiales voy a medir esas variables los procedimientos y recuerden los procedimientos las actividades y los productos del presupuesto están unidos una cosa va unida a la otra tomen en cuenta si su investigación tiene aspectos éticos que deben ser analizados que deben ser aprobados tienen que obtener un sello para que se ejecute la investigación las referencias tienen que ser en lo posible de los últimos cinco años hay referencias que son de 30 años atrás quién definió tal cosa o el instrumento que se sigue utilizando en el mismo kit de análisis que se utiliza desde 1985 pues necesita pero la mayoría de las referencias tienen que ser de los últimos cinco años el cronograma debe ser lógico secuencial en base a lo que yo me plantee tienen que justificar el 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 presupuesto tienen que ser justificados y sus hojas de vida listo creo que aquí ya puedo iniciar dudas ¿se me oye? ¿estamos en línea? sí doctor bueno he intentado estimados participantes abarcar las cosas que el evaluador va a ver recuerden todo esto es lo medular hay cosas que son administrativas que también los van a formar cuando ustedes los seleccionados no sé todos los que vayan a participar deben participar de otra formación donde se van otros requisitos pero aquí en lo medular la metodología de su investigación cómo va a ser plantada perdón gracias doctor gracias por por su información que nos ha brindado acá hemos tenido buenos comentarios uno de los comentarios que han hecho es que si le podemos facilitar la presentación el material que ha presentado el doctor Abdel pues nosotros vamos a estar publicando la presentación completa toda la la capacitación a través de la página de de youtube de de senacid imagina tv así que ahí va a estar disponible para que puedan revisar repasar toda la información que el doctor nos ha brindado tenemos algunas preguntas por acá igual hemos estado respondiendo preguntas que han hecho en el chat así que si alguien más tiene alguna pregunta referente a la información que nos ha brindado el doctor acá dice muchas gracias doctor Abdel muy necesaria su presentación muy interesante este tipo de información me ayuda mucho muchas gracias doctor por su tiempo que dios lo bendiga excelente orientación para investigadores gracias alguien más tiene preguntas cuando no hay preguntas es porque o no se entendió o todo se entendió excelente presentación clara y concreta así que bueno creo que que ha sido fructosa la presentación del doctor bueno los exhortamos a que participen de la convocatoria de nuevos investigadores que vamos a estar lanzando el próximo 28 de junio así que anoten en su agenda el 28 de junio vamos a estar lanzando esta convocatoria adicional final del 7 de julio vamos a estar haciendo una sesión ya más revisando más lo que son los requisitos que fue lo que les comentó el doctor nosotros ya ahí vamos a estar viendo todos los documentos que se le va a estar solicitando en la convocatoria como requisito para participar ver el formulario todos los puntos que se le va a solicitar en el formulario que deben completar el cronograma el presupuesto que deben contemplar los rubros que van a estar incluidos en la convocatoria y que se van a aceptar por categoría así que para que estén anuentes anoten esas dos fechas 28 de junio lanzamiento de la convocatoria y 7 de julio va a ser la sesión igual los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de senacid arroba senacid en donde vamos a estar publicando todas estas actividades que vamos a estar realizando revisar la página de senacid www.senacid.gov.par que es donde publicamos la convocatoria les recordamos que este webinar va a estar disponible en el canal de youtube imagina TV así para que estén pendientes y puedan revisar toda la información que nos ha brindado el doctor entonces si no tenemos pregunta o acá hay una pregunta dice que se debe tomar en cuenta para elaborar una buena un buen presupuesto en especial si se necesita algunos servicios extra bueno quizás en esa pregunta la podemos ampliar cuando presentemos la hagamos la sesión de ver los requisitos ver cuáles son los rubros que aplica dependiendo de la categoría allí se les puede ampliar un poco los rubros que pueden utilizar y para qué lo pueden utilizar esa convocatoria están preguntando que cuánto es el deadline esa convocatoria va a estar abierta por solamente por un mes por un mes así que la recomendación es que desde ya vayan trabajando ya con el material que nos han facilitado el día de hoy utilícelo pónganlo en práctica empiecen a trabajar en su propuesta solamente va a ser un mes empiecen a escribir como dice el doctor solamente va a ser un mes así que es importante que ya vayan avanzando en esta propuesta y que ustedes ya tengan material para el día que hagamos la sesión de explicar los requisitos ya puedan tener información que les permita ver claramente qué es lo que les falta o en qué debe reforzar la propuesta para presentarla en la página de Senacit está el Pensil allí lo pueden ubicar en muchas convocatorias aparece el enlace de las cerradas aparece un enlace donde pueden descargarse el Pensil creo que también en Google uno lo pone y pum sale el Pensil creo que esta pregunta es para el doctor ¿cuántas citas mínimas considera que son oportunas en ilimitado espacio de antecedentes? pues depende de cómo ustedes vayan a redactar pero mínimo yo pondría como mínimo mínimo 20 referencias como máximo 40-50 porque por ejemplo para hacer una una lo acabo de corregir una propuesta de una estudiante en maestría ella para por ejemplo me comenzó a poner investigaciones que se han realizado y no sé qué y me ponía dentro de la investigación el título de investigación participaron tantos sujetos y no sé qué y era un diseño transversal y no sé qué todo eso me lo estaba poniendo un antecedente y al final ella me decía pero separado de la investigación ok entonces yo le di la recomendación a ella y dije mira todo esto que tú pusiste al principio no es necesario porque para leer el título de la investigación yo me voy a la cita y voy a la referencia a ver si realmente esa era la referencia lo que necesito lo que es importante era la conclusión con la conclusión tú la parapraseas y citas en base a APA séptima edición así que en todo lo que ella me había puesto casi en un párrafo se resumió en dos frases en dos líneas y esa línea se citó y tú vas citando y utilizas conectores y en este sentido otro autor por el contrario no sé qué y todo esto son citas y citas yo siempre pongo el símil de que hacer unos antecedentes es como tejer tú vas uniendo diferentes citas y ahí se te pueden ir fácilmente 50 citas acerca de la argumentación de lo muy general a lo muy particular hacer una buena argumentación teórica de la temática es fundamental para que tengas punto en la aprobación de la propuesta acá preguntan que si los fondos se deben utilizar posterior a la adjudicación o se pueden iniciar iniciar la investigación antes bueno eso es un punto que vamos a estar explicando en aquel momento cuando hacemos la sesión de los requisitos los fondos deben ser utilizados posterior a la adjudicación a la orden de proceder que es posterior a la firma del contrato pero ya una vez que se ha seleccionado se le adjudique los fondos y se realice el contrato entonces se hace la orden de proceder y a partir de esa fecha es que pueden utilizar los fondos o sea que previo a eso no pueden utilizarlo por acá había una pregunta a ver dice cada convocatoria ah bueno había alguien que preguntó si puede empezar a escribir la convocatoria la propuesta utilizando los formularios de la convocatoria anterior la convocatoria para este 2022 pues ahora tenemos un nuevo reglamento así que ha sufrido algunos cambios pero lo recomendable sería que vean la parte del plan de trabajo o sea eso prácticamente no cambia el antecedente que fue lo que ha explicado el doctor el antecedente la justificación los objetivos título metodología ese material si lo pueden ir adelantando en cuanto a formulario allí se ha hecho algunos cambios no tan grandes pero si se ha hecho cambios así que en lo que es el plan de trabajo si lo pueden ir avanzando para la convocatoria se debe estar ligado obligatoriamente a una universidad pues sí o a un centro de investigación sí tiene que ser uno de los requisitos o el dirigido de estudiante que esté cursando estudios en una universidad aquí en Panamá sea nacionalidad panameña es importante y debe estar cursando licenciatura maestría doctorado en el caso de licenciatura debe haber cursado ya los dos primeros años de su licenciatura en este caso la propuesta la tengo que hacer en qué área en la convocatoria se les va a estar presentando en el anuncio de la convocatoria y en las bases se les indica cuáles son las áreas temáticas a las que pueden aplicar así que allí pueden pueden visualizar cuáles son dice acá en qué tiempo se puede conocer los resultados de la convocatoria pues una vez cerrada la convocatoria en máximo 21 días se tiene que dar los resultados se publican en la página web de Senacil para postularse se debe estar cursando estudios si se debe estar cursando estudios porque uno de los de las bases de la convocatoria es colocar uno el recibo o algo que certifique que terminaste y que está por hacer la tesis acá dice se puede inscribir una investigación realizada pero no presentada allí no sé qué quiere decir con eso ya la hizo pero no la presentó a dónde acá habla de que la categoría y dice en la categoría hay montos algunos cambios categoría en esta convocatoria vamos a estar lanzando tres categorías la que no se va a colocar es la de grupos así que todas las categorías van a ser de una sola persona de licenciatura maestría y doctorado pero un solo investigador alguna más ya di no sé si queda alguna por allí todas casi las respondimos también en el chat así que las pueden revisar han hecho bastantes preguntas que se respondieron en el chat bien de mi parte espero que hagan buenos objetivos y si pueden empezar a redactar ya si ya tienen claro que yo quiero analizar o quiero ver los niveles de ansiedad en base a saliva pues empiecen a buscar parablas clave Science Direct Google Scholar que son los buscadores que hay que ir a ellos no buscar en el Google normal sino en el Google académico y empiezo a formar mi biblioteca virtual voy empezando en cualquier hoja Word voy haciendo mi antecedente mi objetivo eso lo pueden hacer porque si es un mes es muy poco tiempo y tienen que hacer muchas cosas parte de lo que habitualmente realiza cada uno es que mi consejo es que lo puedan lo vayan adelantando doctora acá hay una pregunta dice ¿qué recomendaciones nos pueden dar en cuanto a cómo realizar un estado del arte de manera eficiente? bueno fue lo que ya les dije ¿no? ¿qué recomendación? ten claras en la temática porque la temática los lleva a ustedes a tener palabras clave y las palabras clave los lleva a esas páginas o plataformas Science Direct disciplinas están contenidas allí muchas es una plataforma que aglutina revistas entonces uno pone palabras palabras claves y no sé si puedo compartir eso aquí ahorita por ejemplo para que todos creo que tengo que ir a la ventana esto es lo que le estoy hablando Science me confirma qué es lo que están viendo están viendo la página ¿sí? aquí ustedes ponen la palabra clave demencia puede ser inglés o español y aparecerán muchas referencias bibliográficas a ver si me busca alguna y esto por ejemplo mi página está enlazada a Méndele y es llevar allá hay en el 2022 184 artículo en el 2021 285 artículos en español si pongo en inglés pues van a aparecer mucho más si yo abro el artículo si el artículo es de libre acceso pues puedo entrar a la información pero a veces con esta información ya me es importante para hacer una frase e ir uniendo eso a mi investigación y aquí por ejemplo algunos a Méndele yo le doy aquí y esto me va a llevar a que yo agregue a mi página de Méndele esa esta revista y ya tengo creada mi cita bibliográfica mi referencia ya no tengo que meter nada manualmente esto se va a agregar automáticamente a mi página de Méndele Doctor acá hay una pregunta dice ¿qué debe ser evaluado por el comité de bioética? ¿encuestas? ¿cuidado de los especímenes con los que trabajamos? ¿qué más? En un comité de bioética bueno no sé en esa parte porque no trabajo con animales con ese tipo con esa especie animal pero un comité de bioética les va a pedir las cosas más importantes el protocolo de la investigación esta misma propuesta que ustedes desarrollan aquí así que esto tiene utilidad para varias cosas tiene utilidad si es un estudio de concedores humanos y necesita aprobación por el Ministerio de Salud pues esa misma propuesta va a servir primero para el RESEGIS y esa misma luego se va para el comité de bioética y ahí yo necesito dos cosas en el caso de por ejemplo de estudio con animales el protocolo el manual del procedimiento cómo voy a tratar las muestras todo tiene que estar específico en eso en el caso de estudio con seres humanos el protocolo y el material del participante el consentimiento informado todo eso me lo van a revisar en el comité de bioética aparte de las otras documentaciones que hay que apuntar hoja de vida certificación de buenas prácticas clínicas cartas de avales institucionales si el estudio lo voy a hacer en la Universidad de Panamá tiene que la facultad o el departamento me tiene que dar una nota que yo apruebo este estudio porque si no se obtiene esa nota olvida y vámonos porque para qué vamos a perder tiempo si la universidad no te aprueba el estudio varias cosas les va todas las los comités de ética tienen una parte en su web ustedes pueden descargar los requisitos que piden cada uno de ellos la UFMA tiene su comité de bioética en la página en el apartado de investigación en la página web investigación comité de bioética requisitos formulario procedimientos todos todos los comités tienen de libre acceso cuáles son las cosas que ustedes tienen que presentar creo que ya también por el chat mi nombre es Yaira Batista y Omaira Rodríguez también que es la subdirectora está contestando sí ahí estamos contestando también preguntas acá dicen que si la sesión quedará grabada y publicada en el canal bueno ya lo dijeron acá también yo creo que por acá están todas vamos a ver acá no veo más preguntas bueno yo creo que ya hemos respondido todas las preguntas o inquietudes nuevamente recuerden la fecha 28 de junio lanzamiento a la convocatoria y el 7 de julio sería la sesión que vamos a estar haciendo para ver los detalles de los requerimientos que se les solicita para participar en la convocatoria así que por el momento creo que es todo le agradecemos su participación y estén pendientes de nuestras redes de Senacit arroba Senacit y la página web www.senacit.gov.pa gracias doctor gracias a todos gracias gracias éxito chau doctor gracias 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 Gracias.